Música Uso la jerga, sonoridades con destreza, abstracta emisión, realización del sonido Un fonema volitivo, resulta ensamble siládico, palabras sonando con ritmo A cada instante se reinventa lo que digo, sigo expresando el sentimiento Desato los delirios con el verbo, el tempor es mi canto, dejé el llanto, es amplio frases, esto es básico Me despojo de demonios entre tiempos y retorno, la soledad del precio de días indómitos Eterno movimiento es lo que sujo convicción, rumbo fijo a mi decisión, humilde el contenido, regresa al interior Es breve el odio e inmenso el amor propio Es breve el odio e inmenso el amor propio Saco el remolino de mi optimismo, bien preciso contenido convenido cuando elijo ser sincera Por eso no envenenan y se deslizan las palabras con mis temas Saco el remolino de mi optimismo, bien preciso contenido convenido cuando elijo ser sincera Por eso no envenenan y se deslizan las palabras con mis temas Escucha, hacer la diferencia es la prueba Ya hay demasiados habladores hurgando burdas temáticas Reciclan del pasado frases no entendidas No te confundas, no soy la musa de la rima absurda Soy guerrera de esta lengua implacable y deliciosa Soy incorrecta, abrupta, tosuda reinventando formas Saco el remolino de mi optimismo, bien preciso contenido convenido cuando elijo ser sincera Por eso no envenenan y se deslizan las palabras con mis temas Saco el remolino de mi optimismo, bien preciso contenido convenido cuando elijo ser sincera Por eso no envenenan y se deslizan las palabras con mis temas No hay verdades absolutas ni colores que separen Este ritmo es antiamén para abolir la estructura Evita las disputas, hoy la paz está de oferta Congrego al planeta que con hip hop se despierta Congrego al planeta que con hip hop se despierta Que con hip hop se despierta Con hip hop se despierta